Ya lo llevamos y nos contestaron. Tiene más de un año con el documento que se ha escrito en los documentos y nos ha mostrado. Por eso ya nos tardamos. Ahora también me va a estar con el documento. Bueno, a la hora que ustedes gusten, pueden pasar ahí con la directora de la Supermiso Tomani para dialogar sobre este asunto y que les expliquen los avances que han realizado las gestiones ante patrimonio del Estado, ¿verdad? Y lo que haga falta, con todo gusto, el documento los va a apoyar por ahí. Siempre y cuando se encuentren, vayan a un predio regular y todo lo que se lleva. Ya pagamos al dueño, tenemos contrato. Tenemos agua, luz, tenemos muchos años con los servicios, damos la falta de servicio. Bueno, entonces a la hora que ustedes gusten, pueden pasar ahí a la dirección. Gracias. Con permiso. ¿Cuál es el problema que existe en la Colonia Morelos? Lo que pasa es que en ese terreno tenemos 25 años de vivir, tenemos todos los servicios, tiene como 5 años que ya pagamos al dueño el predio. Nos piden ciertos requisitos, entre ellos el derecho de uso de suelo. Todos los demás los tenemos, nada más nos falta eso. Pero el que está interviniendo en estas negociaciones es patrimonio del Estado. Y ellos ya solicitaron el derecho de uso de suelo hace más de un año y no tiene respuesta. Entonces nosotros queremos que ya nos hagan la escritura, que lo único que nos falta es ese requisito. Y nos dicen patrimonio, si es que nosotros no lo podemos dar, tiene que ser el ayuntamiento. Y venimos aquí y nos dijeron en los asentamientos humanos, vayan a Jalapa. Llevamos el escrito Jalapa, nos contestan, nos dicen que tiene que ser aquí, la autoridad municipal. Entonces ya nos cansamos, ya tenemos más de un año de estar esperando respuesta y no nos la dan. ¿Cuántas familias son las que están en esta situación? 32 familias. 32 familias. ¿De cuánto tiempo tienen asentados en ese lugar? 25 años. Hay unos que faltan de pagar y 6 familias ya pagamos. ¿Cuál es la respuesta que les dieron ahorita? Pues que vayamos a hablar en asentamientos humanos, pero ya fuimos y nos mandaron ellos a Jalapa. Y luego de Jalapa nos contestan que tiene que ser la autoridad municipal que nos dé respuesta. Vamos a estar aquí un rato, que lleguen más personas porque nos van a venir a acompañar. Ya que estamos desesperados, ya no podemos vivir así, irregulares. Tenemos que asegurar nuestro patrimonio y vamos a esperar que lleguen más personas que nos apoyen para que nos den ya una respuesta favorable. Porque ya hemos ido a hablar a asentamientos humanos, ya fuimos a Jalapa y la respuesta es que tiene que ser la autoridad municipal la que dé el derecho de uso de suelo y no nos lo dan.